Antes que nada te quiero comentar que fuimos creada esta comisión organizadora de plebiscitos, que así se le denomina, y fuimos elegidos el día 27 de marzo de este año, por Cabildo, por sesión de Cabildo, en el cual tu servidor, estoy fungiendo como presidente de la comisión, así como Gilberto Vázquez, el regidor de obra pública, que es el secretario de la misma, y hay tres vocales, Betty Espíndola, el licenciado Román Cedillo León, y el licenciado Ulises Castillo Castelán. Hasta ahorita, vamos 12 registros, ya informa, y que a todos y cada uno se les ha entregado su acuse de recibo. Conforme lo marca la convocatoria, una vez que ellos, se les recibe su documentación, el día y la hora, se les dan, conforme a la ley, tres días, para que se dictamine su registro. Como lo marca la convocatoria, fueron dos días, que fue el día 9 y 10, y este último día, cerramos hasta las 12 de la noche. Pues mira, ahorita, básicamente, si es pertinente que te mencione, aquí hay dos formas de convocatoria, la del método del voto directo y secreto, y una segunda, que es por usos y costumbres. Hay ocho juntas auxiliares, que pertenecen al primer método, y la de usos y costumbres, solamente son dos comunidades, que es la de Otlatlán y Coahuila. En razón a ello, pues, descartamos dos, que es hasta el día señalado por la convocatoria, que se va a llevar a cabo la elección, que es el domingo 27 de abril, y las otras ocho, pues ahora sí que estaremos pendientes, esperamos que de menos hayan dos, tres planillas por junta auxiliar.